La Dirección Seccional de Fiscalía de Dariño presenta el siguiente resultado. Ante un juez con función de control de garantía del municipio de Roberto Payán, fue presentado el señor Alejandro Cortés Rivera por el delito de feminicidio agravado. Los hechos tuvieron ocurrencia en el municipio de Barbacoas el día 5 de marzo, cuando el imputado sostiene una discusión con su esposo, la señora Leidy María Arroyo. Esta derivó en insultos y diferentes agresiones físicas, hiriéndola gravemente con arma blanca y causando su muerte. Por voces de auxilio de la comunidad, el señor Alejandro Cortés Rivera es capturado en flagrancia por la Policía Judicial Sijín del municipio de Barbacoas. Este sujeto no se añadió a los cargos y el juez con función de control de garantías avaló los argumentos de la Fiscalía e impuso medidas de aseguramiento intramural en centro carcelario. La Fiscalía en Dariño le habla a las mujeres con resultados. El hombre quien también alcanzó a recibir heridas en sus dos brazos fue recluido en un centro asistencial y capturado en flagrancia por agentes de la Policía Nacional, quienes lo trasladaron a un centro hospitalario para recibir atención médica.